Los 15 mejores vinos de Castilla-La Mancha, según el veredicto de los mil catadores que integraban el cuarto concurso regional de vinos, Tierra del Quijote, han sido los protagonistas indiscutibles en el acto de entrega de premios celebrado en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Los tres mejores de la región en las categorías de blancos, rosados, tintos jóvenes sin barrica, tintos con barrica y tintos envejecidos en barrica anteriores a la cosecha de 2010. Recibieron sus correspondientes galardones de manos del director general de Desarrollo Rural, Miguel Cervantes, el alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, y la concejal de Desarrollo y Promoción Vitivinícola, María Jesús Pelayo. El director de Desarrollo Rural, Miguel Cervantes, agradecía el esfuerzo del Ayuntamiento alcazareño en apoyo del sector. Pues yo desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del gobernador de Castilla-La Mancha, quiero aprovechar estas palabras primero pues para felicitar sinceramente al Ayuntamiento, tanto al alcalde como a la condejada, por el extraordinario labor que están haciendo, el esfuerzo por apoyar, por promover, por sacar adelante este producto tan emblemático, tan unido a nuestra cultura, a nuestra tradición, a nuestra economía. El vino que da tanta riqueza a muchos de nuestros pueblos de nuestra región, especialmente al Cázar de San Juan y a los pueblos de su entorno. El esfuerzo por divulgar también las bondades de este producto que cada vez más está siendo reconocido, no solo en nuestro país, sino en todos los mercados en los que estamos compitiendo con primeras marcas y con primeros países, en los que cada vez más estamos obteniendo unos merecidos reconocimientos y premios internacionales. El alcalde de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, resaltaba que el concurso sirve para reconocer a todos los premiados y también a todo el sector. Supone este acto que en definitiva viene a seguir poniendo en valor y a seguir realzando y destacando esa importancia que tiene en este acto de ir nuestros bodegueros. A través de la entrega de estos premios, de estos premios del concurso que hace unos meses tuvimos ocasión de celebrar, ese concurso regional de vinos de la tierra de Don Quijote, eso y a esos vinos premiados que en definitiva detrás de cada vino hay muchas horas, hay mucho esfuerzo, hay mucha ilusión también y mucho empeño por llevar, como hemos dicho a veces, los sabores de nuestra tierra al interior de una botella y del interior de una botella a una copa para poder disfrutar de todos esos aromas, sabores, olores en definitiva, para seguir contemplando y disfrutando desde el interior de una copa lo que los bodegueros, lo que los productores son capaces de hacer, ese milagro al que también me he referido otras veces de convertir el mosto en vino y ese vino como alimento tan característico de nuestra dieta mediterránea, como decía nuestro director general, pero también como ese alimento tan característico de nuestra gastronomía manchega. María Jesús Pelayo, concejal de Desarrollo y Promoción Vitivinícola, felicitaba a todos los premiados y comentaba que este acto sirve para resaltar la labor que se está realizando en las diferentes bodegas castellano-manchegas. Yo quisiera agradecerles a las bodegas el esfuerzo que hoy hacen por estar aquí, a esta entrega de premios y también reconocerles la buena labor que hacen con estos vinos, porque son vinos, la mayoría de ellos magníficos, tienen la mayoría más de un premio, no es este el único premio que tienen, muchas veces coincide que este premio que dan mil personas que son en definitiva el cliente final del producto y es bueno también uno de los temas en los que se ha tratado, qué es lo que hay que hacer, qué producto hay que hacer, habrá que adaptarlo al cliente, pues bien, pues este es un premio que significa y que viene a indicar que estas bodegas han hecho lo que quiere el cliente, que estas bodegas han llevado este premio especial y bueno desde aquí agradecerles participar también en el concurso, que este año como saben hemos batido récord, hemos tenido todas las denominaciones de origen, hemos tenido 250 muestras, más de 90 bodegas, algunas bodegas ya no pudieron entrar y bueno esto significa que el concurso cada año va a más. Al acto asistieron diputados provinciales como David Marín, Ángel Exojo y Dolores Serna, además de responsables de los servicios periféricos de agricultura en Ciudad Real, representantes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha y numerosas personas que se sumaron a esta celebración del vino. Los primeros premios fueron los siguientes, Premio Vinos Blancos Quijote de Oro Tintoralba 2012 de la Sociedad Cooperativa Agraria, Gracias por ver el video. Gracias.